Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los hermanos, será que como los judíos llegaron ver a Hitler me están viendo a mi hermanos, la palabra de Dios es palabra de vida eterna y se predica con el propósito de preparar una grey para el día que Cristo venga a raptar a su iglesia no se quede ninguno en una banca, amén, porque yo le garantizo iglesia que si usted está a cuenta con el Señor aunque esté dormido si Cristo viene en el rapto a llevar a su iglesia dormidito usted se vaya ya va a despertar en la gloria de Dios, amén, así que vale la pena agradar a Dios, todo sacrificio que el ser humano haga para agradar a Dios déjeme decirle que eso está mejor pagado que cuatro veces un overtime, amén, porque el overtime sacia su necesidad física pero jamás su necesidad espiritual, pero la comunión de los santos que es con el Señor esa es la salvación, eso es lo que Cristo ha ordenado pero hay un compromiso y es el cumplimiento de la palabra completa no a medias, no pongáis remiendo de trapo nuevo sobre trapo viejo porque el nuevo rompe al viejo y si el hombre viejo no muere como va a tener éxito el hombre nuevo, de ninguna manera, verdad si yo estuviera todavía con las mismas mañas cuando estaba en el mundo, ay Dios mío no habría protemplo si y habrían insultos y de eso vamos a hablar ahora, del insulto al evangelio del Señor, amada iglesia estamos viviendo días peligrosos, rumores de guerra, guerras por aquí y por allá, terremotos el anillo del pacífico, ya dicen los geólogos, los físicos que está a punto de reventar eso y se están manifestando erupciones volcánicas submarinas y no lo digo para intimidarlos, lo digo para que reflexione usted que todavía se la anda dando de camané y con biblia en el brazo pero más mañoso que Alfonso Sayas, amén si es para el Señor, déselo fuerte dijo el apóstol Pablo, el que crea estar bien, mire que no caiga y especialmente no caiga presa de sus propias trampas amén, volteé a ver para allá pero no estoy viendo ninguno específicamente porque mi predicación tiene el nombre general de la congregación no ningún individuo, ninguna persona específica con apellido no, 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 la palabra Dios la decretó para el pueblo de Israel y enseguida para usted y para mí los gentiles, dice así que sea bien gentil y sea obediente a la palabra de Dios porque su gentileza y la obediencia a la palabra nos van a llevar al cielo amén gloria damos al Señor por allá afuera dicen que los progresivos le llaman acá en Estados Unidos yo más bien les llamo regressives y retrógrados verdad, porque se están, están ensuciando, están enlodando un país que hace 44 años que yo vine, lo encontré como un país bendecido un país próspero, un país respetable en el mundo entero ahora ni el Putin les tiene miedo, hombre verdad, pero es porque se apartaron de la gracia de Dios y no lo digo para politizar, lo digo para que usted no se aparte de la gracia de Dios porque el que de Dios se aparta lo van a asustar porque anda caminando en tinieblas amén gloria a Dios no vamos a seguir hablando de Putin porque como dijo el chavo, no me simpatiza mucho así que vamos a estar de pie a más de iglesia, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos capítulo 17 de su versículo 23 al 25 Hechos 17 versículo 23 al 25 El Señor es bueno y esta secuencia de predicaciones que vienen no es planificada amada iglesia es el Espíritu Santo de Dios al que yo le creo porque el Espíritu Santo de Dios es el que me dice la Biblia que redargüe no incita a andar relajeando en una congregación amén entonces vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su palabra dice porque pasando y mirando vuestros santuarios hay también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres sino como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas palabra de Dios oremos amada iglesia en esta hora Padre en el nombre de Jesús vengo Señor ante tu presencia declarando mi Dios que ante ti Señor somos débiles pero tú estás con nosotros y tu palabra nos dice que diga el fuerte que diga el débil fuerte soy y en el nombre de Jesús yo declaro Padre que toda potestad del infierno huya Señor que toda maquinación del enemigo que todo estorbo que pretenda estorbar tu palabra mi Dios lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús porque este es el templo de adoración al Altísimo al sublime a Jehová de los ejércitos el Dios de la salvación el Dios de la creación el que da la vida y también la puede quitar pero el que bendice el que da la victoria el Jehová de los ejércitos que le dice al pueblo Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos te ruego Padre envía tu palabra a mi vida primeramente y a la congregación para que seamos una iglesia caminando en pos de una salvación segura sin impedimento alguno Padre no dándole tregua alguna al enemigo devorador te lo pido Dios mío en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo diga amén amada iglesia y siéntese el apóstol Pablo inspira porque de la manera que él fue llamado al servicio del Señor después de ser blasfemo acusador aniquilador encarcelador de aquel pueblo que adoraba a Cristo Jesús ahora tenemos algunas oposiciones pero están creciendo porque la persecución de la iglesia ha empezado y ha empezado bien bien feo en algunos países usted y yo todavía somos bendecidos en este país que tenemos la libertad de congregarnos con mascarilla sin mascarilla pero el Señor nos permite y nos da la victoria porque hemos sido desde hace 16 años una iglesia que busca de Dios pero no busca de Dios solamente con ademanes o con elocuencias buscamos de Dios en integridad en santidad y eso es lo que predicamos y al enemigo no le gusta al enemigo quiere que usted cante desnuda verdad porque que bueno aplaudirle un poquito a la alabanza del Señor y un poquito al cuerpo bien embarcado por las ropas de las mujeres y los hombres porque déjeme decirle también hay mujeres perversas que están viendo a donde están las protuberancias del cuerpo del hombre y cuando el hombre no se viste muy adecuadamente que se diga entonces va a aparecer maniquí de aquellos de las tiendas a donde anuncian la ropa amén pero no vine a hablar de ropa voy a terminar hablando de Macy's y Dios guarde ahí las carteras ahí las carteras cuestan 800 dólares para las mujeres y que vergüenza en una cartera de 800 dólares no ando un billete de a 20 siquiera para un protemplo y le voy a dar duro porque en la bolsa de las ofrendas pro templo aparecen 365 billetes de un dólar 6 días 5 2 días 10 3 días 20 y sécate entonces digo yo Dios mío quita de la mente y del corazón la vanidad de las personas y en lugar de carteras caras en lugar de llantas anchas en los carros en lugar de motores ruidosos de esta gente que parece que no tuvo niñez y andan unos motorones para despertar de madrugada a los hijos de Dios que duermen en paz si usted si usted tiene uno de esos asegúrese que no lo veo porque le vamos a cortar el escape amén aquí mi hermano licona tiene un acetileno bien poderoso y le cortamos hasta el tronco del manifold para que ya no haga ruido ese carro amén pues les decía amada iglesia la sociedad se viene descomponiendo y es por la falta del temor al señor las escuelas apartaron a Cristo a la Biblia la oración de las escuelas y ahora son un caos hay muertos a cada día y lamentablemente las madres de los asesinos aparecen diciendo no mi hijo es bueno yo no sé por qué hizo eso no usted no sabe si era bueno o era malo porque usted por estar ocupado trabajando full time part time y el otro time no se da cuenta de si sus hijos duermen si ya están ahí o si le dejaron dos almohadas debajo de la sábana con una peluca usted llega y se asoma ya no le hablo porque está dormido no esa muchachita anda en la calle amén y después se pregunta ¿será que la preñó el Espíritu Santo? no, no, no fue un vago pantalonudo el que se la llevó amén yo espero que le guste que yo le esté abriendo los oídos porque usted y yo sabemos que Cristo nos ama ¿sí? usted y yo sabemos que la ropa no salva a ninguno pero la ropa no adecuada si ofende a la presencia de Dios amén entonces amada iglesia cuando nosotros hablamos de Pablo nos damos cuenta que es un hombre que estaba plenamente plenamente conviccionado con la verdad de Cristo un hombre que tenía la certeza de que su servicio iba a quedar plasmado como un legado para la humanidad y lo estamos escuchando en esta noche a donde él le dijo a los atenienses oiganme en otras palabras bien bonitas bien escondidas le dijo oiganme ustedes ignorantes ese altar que ustedes tienen para un Dios que no conocen porque a los que conocen no les dan pero ni para la renta no les dan absolutamente ningún milagro mientras que del cual yo les quiero hablar ese es el Dios que lleva nuestra vida a la eternidad con una salvación que él procuró a través del sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario el apóstol Pablo no escondía nada usted no se no se sorprenda cuando acá se predica la palabra fuerte si lo que queremos es que sea salvo o usted que lee la Biblia no se ha dado cuenta donde Pablo mismo reprendió a Pedro por andar de juguetón con los judíos y con los gentiles y acaso los otros discípulos le dijeron a él Pablo deja de estar regañando así a este muchacho tenés que ser más amable con él más cariñoso no el que anda mal tiene que saber que anda mal y para el propósito hay que decírselo amén me hace eso su enemigo también le cuento que Pablo le dijo a los gálatas miren sucios puercos se han hecho mis enemigos porque les digo la verdad ok pues si no me quieren no me quieran pero la verdad yo se las voy a decir siempre amén yo no quiero subir a perder mi tiempo aquí a venir a adivinarle a usted de que color eran las correas de las sandalias de Cristo yo quiero decirle a usted en esta noche que Cristo dijo apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor amén gloria a Dios yo no quiero embobar a la congregación caminando de aquí para allá brincando como Héctor de la Cruz brincaba y hacía piruetas porque era boxeador yo no quiero entretenerlo yo quiero llenarlo del conocimiento del temor de Jehová a eso subo yo aquí ha funcionado por 16 años y seguirá funcionando porque no importa al que no le gusta aquí vamos a hablar adelante que los rebeldes se los chupó la tierra y a los obedientes les fue bien lo mismo sigue sucediendo lo mismo sigue sucediendo si es delicado y no quiere que le embarquen ningún pecado no peque si eso está sencillo amén y Cristo lo ama si yo también lo amo y como yo creo que lo amo por eso tengo la confianza para tirarle el regaño desde aquí amén o no ha leído en la Biblia que dice que como el padre al hijo que ama castiga amén y esa es la ventaja de crear hijos bajo el rigor amor y rigor decía mi abuelo yo tengo tres hijos bendito sea Dios que por la palabra dura que por la corrección que se les dio son tres hijos excelentes y lo digo agradecido con Dios a toda honra y muy y muy que le digo agradecido con Dios esa es la palabra agradecimiento pero le digo hay que pagar un precio aquí hay gente que se enoja solo porque le van a decir al niño cállese yo estuve en una campaña evangelística una vez y estaba Héctor de la Cruz y allá atrás o sea en aquella área de allá no en este no en este local habían cinco muchachitos con una pelota jugando fútbol dentro del templo y dijo y dijo Héctor de la Cruz oiganme díganle estos hijos del diablo porque los tatas no son evangélicos todavía que aquí no es una cancha de fútbol que este es el templo donde se predica la palabra de Dios algunos dirían esa noche y este que abusivo no amada iglesia hay veces que el guero necesita la palabra fuerte para que entienda si porque si no no entiende mis hijos no tienen el derecho de venir a irrumpir el orden de una congregación le gusta bienvenido no le gusta decídalo decídalo y ya va a subir algún predicador aquí a decirme que yo estoy corriendo a la gente no lo he dicho siempre durante 16 años en esta iglesia y la iglesia no ha decrecido la iglesia ha crecido y la gloria es para Dios porque la palabra que se predica es para glorificar para honrar el nombre de Dios el obediente hace caso y permanece y crece y triunfa el desobediente ese yo creo que se llama Coré algo así no le pongo apellido porque va a haber un apellido así acá y me van a echar bronca amén fíjese que y esta es la introducción amada iglesia aleluya me imagino yo a un apóstol Pablo diciéndoles óigame este Dios que ustedes no conocen yo lo conozco bien porque este fue el que me habló en visión de noche este fue el que me dijo que es lo que yo debía hacer y ahora me doy cuenta que parte de ese mandamiento de esa gran comisión de él es que yo les diga a ustedes que están ciegos porque ustedes están adorando ídolos y no están adorando al Dios verdadero al que si cumple lo que promete en la actualidad hay cuantos atenienses en las iglesias están creyendo en el Dios que les hacen los favores nada más padre me duele la muela y oiga bien cómo relaciona fue al dentista le sacó la muela y padre gracias por quitarme el dolor de muela no necio el dentista le quitó la muela entonces ese es el Dios que mucha gente cree que está sirviendo que está adorando porque lamentablemente hay mucha gente que quiere servir en las iglesias pero lamentablemente como no son bíblicos como no leen la palabra son más susceptibles que un balón lleno de agua y le pican un alfiler y se fue el contenido reventó y se desperdició el agua pero yo quiero decirle a usted en esta noche que la Biblia dice que cuando Pablo habló en aquel aerópago a aquellos que estaban presentes a los habitantes de Atenas los atenienses dice que muchos creyeron pero otros siguieron como algunos en remanente fiel no el pastor no debiera poner a predicar aquel hermano porque el pastor debiera poner a predicar a los que a mí me gustan nada más ese gusto no nos los piden ni los alcohólicos los bolitos de la calle y usted gaviota de aristocrático plumaje que cuello cree que tiene que el pastor va a ser como usted quiere como usted le gusta no cuando alguien viene acá tiene que saber que aquí la palabra de Dios lo va a confrontar con sus mañas con sus malas costumbres con su baja cultura con su baja moral la palabra confronta y es para corregir dice la Biblia es para exhortar amén entonces que pasa que si alguien no se queja otro anda por ahí vociferando no pobrecita la gente la están hiriendo yo no vengo aquí con machete ni pistola yo le estoy hablando con la que hiere la carne esta hiere la carne amén y le creo y le creo a la Biblia cuando dice que el Señor dijo que les iba a poner un corazón de carne y ya no ese de piedra que tenían porque el corazón de piedra lamentablemente rechaza la palabra lo odio con odio jarocho al que predica porque me está tocando a mí y yo diezmo y yo ofrendo y yo trabajo en la iglesia de gusto lo está haciendo si usted no tiene una comunión sensata limpia y santa con el Señor amén amén esta palabra cuando en ese mismo libro de los hechos en el en hechos 18 9 y 10 hechos 18 9 y 10 le dice le cuenta Pablo a aquellos atenienses que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad usted usted piensa que Pablo con esa oferta del mismo Dios en visión del mismo Cristo iba a negarles a aquellos equivocados algunos incrédulos en cuanto al Dios desconocido porque si es desconocido no pueden tener fe en él pero lamentablemente la iglesia de Cristo está creyendo en algunos fraudulentos predicadores en la actualidad y les aplauden y les dan dinero y los bendicen y yo le aseguro que todo el que hace eso ve sus finanzas dejar de ser bendecidas porque está dándole de comer a los cerdos amén pero cuando llegan a una iglesia a donde ya dejan de decirles no te preocupes mamita linda si tú en tu ropa te ves hasta preciosa princesa del Señor hasta más se pone ahí pues el Señor lo que quiere es tu corazón especialmente si la chequera es generosa y déjeme decirle yo prefiero que si su corazón es endurecido y su cartera está bien sellada con siete candados pues no ve pero santifíquese 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 porque su mala conducta habla mal de toda de toda una iglesia a mí eso me preocupa ya le dije que un día le voy a pedir al pastor que nos permita poner una película de Cristo para que usted mire cómo nació para que usted mire cómo caminó pero a la hora del culto tiene que saber que aquí camina bien o se le dice que anda mal y no se lo digo yo porque vuelvo y le repito a mí que me importa lo que usted haga con su vida cuando las cosas malas de su vida vienen a entorpecer la marcha del remanente fiel ahí yo brinco entonces ahí yo brinco y si no lo cree tengo también el acuerdo del pastor fidel para hacerlo no vaya a pensar que ando de usurpador pero una iglesia buena una iglesia fructífera se cuida pero no se cuida con asial se cuida se cuida con un buen testimonio y se cuida dándole al pueblo la palabra porque esta es la que corrige la que exhorta la que redargulle y la que nos lleva a la salvación amén entonces eso fue lo que les dijo Pablo ese es el Dios al que yo sirvo al que ustedes no conocían pero hoy de hoy en adelante lo van a conocer porque yo estoy dando testimonio que él es el que me sacó de la tiniebla en la que yo caminaba de lo criminal que era de lo mal viviente de lo mal intencionado es este Dios el que puso en mi corazón este cambio que ustedes ahora ven porque yo me imagino algunos se levantarían como los bolitos de ahí de Langley Park a querer ir a pelear con el que está predicando y Pablo con toda humildad los dejaba pero será que usted y yo podríamos soportar la bofetada de un bolo o será que usted pone la Biblia ahí en el suelo por un momentito y le entra a patada limpia que haría usted porque déjenme decirle que no es fácil pero el Señor Jesucristo dice que si los evangélicos andan peleando en la calle eso es un vituperio para el evangelio de la salvación y hoy no vino el hermano al que yo miré tirándole unas señales feas a otro en otro carro ahí en la calle no hombre deje de andar de peleonero el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de paz es un Dios de paz el Señor tiene que cambiar esa carne peleonera por un espíritu de mansedumbre amén les dijo Pablo para abundarles un poquito más este Dios que ustedes no conocen es el mismo que en el Salmo 115 dice que aquellos que la gente llama santos esos se llaman ídolos tienen oídos y no oyen ojos más no ven tienen nariz y no pueden olfatear tienen pies y no caminan necesitan de la adoración de las manos del hombre o no se acuerda de aquellas procesiones a donde usted iba también porque usted iba no sé si iba por ver al santo o iba por ver a la muchacha que ahí iba cantando Dios Señor de Esquipulas y yo sé que causa risa porque muchos lo hicieron muchos lo hicimos ya no me afecta en mi matrimonio porque eso fue hace un chorrarasal de años y ahora pues Dios me ha bendecido yo tengo de las esposas una de las mejores amén bendecidos mis hermanos que tienen sus matrimonios en paz en santidad bendecidos en santa armonía usted no se casó para andar peleando señora usted se casó porque no se sentía muy feliz estando soltera y dijo con este gordito me voy con este flaquito con este chaparrito este este si me va a ser feliz y ahora que el hombre está haciéndola feliz porque pelea con él o sea como que hay hay esposas como que toman caldo de gallo de pelea porque les inyectan hormonas para que estén bravos amén gloria a Dios así que hay que parar de estar tomando comiendo esas carnes contaminadas amén él es el Dios que dio las tablas de la ley a Moisés o sea un predicador va a informar de todo pero Pablo les dijo después que él es el Dios que le dio la victoria a Moisés rayendo a los tercos opositores allá en el desierto si no me lo cree no se lo estoy diciendo yo lo dice el capítulo número 16 del libro de números ahí usted puede leer en su casa verdad porque aquí aquí proseguimos al blanco al blanco perfecto a Cristo Jesús y ustedes han leído en la Biblia que en esa rebelión de Coré él antoja dice el que se se cansó de ver a aquel hombre que Dios había llamado ya se había aburrido Coré porque él también quería ser como otros ahora quieren ser pastores llegaron en el tiempo de la desesperación de la lluvia continua con frío y estaba el pobre grío metido en su cuevita y se apareció don sapo allá afuera le dijo grío déjame entrar a tu cueva para que no me moje y le dijo el grío apenas que como vas a caber vos aquí junto conmigo y se desinfló el sapo vino el grío y se compadeció de él ya que entró se infló el sapo oye me estás incomodando grío si no te parece salite le dijo así hay muchos servidores que llegan a la iglesia cuando la muñeca estaba sucia y con ropa vieja ni quien la volteara a ver ahora que ven la muñecota bien preciosa limpia acicalada bien de mucha tentación quieren servir y entran sirviendo pero al ratito se aburren igual manera que Coré ya no quieren ser servidores ahora a mí me parece que por lo menos me merezco la posición de copastor para tener acceso a este hombre y hacer lo que haga como yo digo se amoló se amoló como dijo el gringo wrong place you didn't come to that place se amoló porque esta iglesia no camina conforme al corazón del hombre Dios da las coordenadas el hombre obedece y la iglesia prosigue su camino imagínese si yo me pongo a hablarle solamente del ángel Gabriel de María la Virgen de la honestidad de José y no le predico estas cosas usted dice este viejo llámelo en Gatuse así dicen allá afuera unas personas I'm watching you como le dijeron al hermano ángel allá en Virginia uno de esos alborotados que se hacen llamar pastores levanta la mano chele que te estoy guachando le dijo así que yo no ando guachando a nadie pero por la pluma se conoce el pájaro y sabemos como empieza a aletear las aves para emprender vuelo y aquí el avión tojadiza que quiere emprender vuelo la tijera que tiene el señor es bien filosa y la punta de las alas se corta y se pega un gran porrazo en el suelo en el intento de querer volar amén mejor predicara del ángel Gabriel verá iglesia mejor predicara de eso amén no 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 échenle la culpa a Salomón porque en Eclesiastes capítulo 12 ahí dice bien claro él a más de eso dice no no ayuda en escribir tantos libros porque el mucho estudio es fatiga para el espíritu y así como yo era de creído petulante arrogante vanidoso va y me la creo y ya voy a aparecer yo aquí peleando con el pastor porque él no hace como yo digo así como muchos han querido hacer pero ya se fueron porque el obediente cambia y permanece el rebelde no ese se va ese se va porque no tuvo éxito eso es lo que yo leo en la biblia eso es lo que Dios pone en mi corazón y no porque hable conmigo yo no le estoy diciendo que Dios habla conmigo como que fuéramos grandes cheros no él es mi padre y él hace sentir en mi corazón como yo debo caminar en los caminos del Señor amén y si yo trato de caminar bien si yo trato de hacer las cosas en orden porque usted me quiere distorsionar el camino no se vale como dijo mi amigo el cherito esa no te la valgo aleluya el apóstol Pablo prosigue diciéndoles a ellos que ese Dios al que ellos le tenían altar pero que no lo adoraban porque no lo conocían él les estaba dando las características las características exactas de lo que es el Señor Jesucristo y les estaba diciendo que él murió en la cruz del Calvario pero después de sepultado resucitó al tercer día y subió al cielo y vive y reina y pronto viene y esa es la confusión de muchos corés en la actualidad que como Cristo ya pasaron dos mil y tantos años y no viene ya no va a venir mentira del diablo yo le digo al que está viendo ahí las cámaras y a los que estamos acá que Cristo viene pronto las señales se han cumplido las señales se han cumplido este es el tiempo iglesia de erguir nuestros cuerpos y levantar nuestras cabezas hacia el cielo porque la venida del rapto de la iglesia está a la puerta y usted todavía tratando de enderezar a la iglesia no enderece a la iglesia enderece su corazón enderece sus pasos eso es lo que hay que enderezar la iglesia no se va a enderezar si la salvación es muy individual muy personal usted no se va a salvar por mi perseverancia pero mucho le puede ayudar la predicación de una palabra que alude a la rebelión del ser humano porque es un corazón en rebeldía a lo establecido por Dios amén y a mí me encanta leer en la Biblia cuando dice cuando dice el profeta Elías es que siento un celo pero en lo más profundo de mi ser porque había gente que estaba vituperando la palabra de Dios la presencia de Jehová con ídolos con libaciones pecaminosas y aquel hombre se llenó de celos pero en determinado momento tuvo miedo ahora déjeme decirle el miedo de Elías no lo tengo yo como dijo Héctor de la Cruz yo fui boxeador porque fue boxeador profesional y si me quiere retar espéreme allá afuera y allá voy a salir aleluya ahora no me tomen la palabra que yo no soy boxeador verdad yo soy voceador porque es el que da voces predicando la palabra del Señor transmitiéndole la voluntad del Señor oígame cómo se puede resistir el amor el amor de Dios a salvar su vida si usted camina en integridad en santidad con todas las normas de moral y buena conducta cree usted que Dios puede desairarle a usted no dándole la salvación yo le garantizo mi casa contra la suya y espero que pierda usted porque la mía es muy chiquita que Dios no se va a olvidar de aquellos que perseveran en su camino obedientes a la palabra amén lo ha demostrado el Señor a lo largo y a lo ancho de la Biblia el tiempo se va y no quiero ser abusivo con el tiempo tengo grande rechazo para esos buiangueros que hay en las iglesias que terminan de predicar y hasta aquí me trajo el Señor dice pero le falta una hora 45 minutos de administración músicos arriba y empezó la rumba y no me lo han contado yo lo he visto al batero le dicen subele porque así se ponen torpes todos estos y los equivoco y vienen al frente no no es a la fuerza no es con embustes es con la palabra de Dios que el pecador viene arrepentido amén no es con peripecias no es con engaño usted en esta iglesia no ha visto nunca a nadie acercarse a otra persona jalándole el codo usted en remanente fiel por 16 años no ha visto ningún bullianquero andar dando brincos aquí arriba y una vez vino uno pero no volvió a venir porque remanente fiel lo que vitupera el caminar en Cristo no vuelve y es así desde el principio porque esta es una iglesia ordenada lo dicen hasta las cartas de mis hermanos que Dios los bendiga pastor que iglesia tan bendecida que iglesia tan ordenada yo no voy a ninguna congregación pero no me pierdo los cultos de remanente fiel y aquí va mi ofrenda para un ladrillo no mandó mandó como para 300 400 ladrillos amén y usted sabe cuánto cuestan ahora bueno los que trabajan porque hay muchos que están esperanzados al cheque que está llegando de Joe Biden yo quisiera yo quisiera que le pusieran el precio en el cielo pero a los que manejan los camiones para mover la comida para que sepan el daño que le están causando con sus embustes a estos progresivos retrógradas es que son cuál justicia social será posible que la justicia social le da derechos al marihuana para que vaya a infestar mi casa con ese de hondera de la marihuana y yo no tengo derecho de decirle a un policía ¿sabe qué? dígale a este mequetrefe que se vaya muy lejos de aquí de mi casa no porque son los progresivos y lamentablemente los que podrían hacer algo bueno no quieren a los hispanos entonces ¿a dónde quedamos usted y yo? solamente en las manos de Cristo ahí está la solución en las manos de Cristo mi vida no está confiada a las manos de ningún puerco político no eso sí lo digo a viento y marea con voz con voz alta yo mi vida no está en las manos de ningún puerco político mi vida está confiada en Dios y por eso estoy seguro que cuando Cristo venga por su grey que alabanza más bonita dice él me llevará amén ah no pero en unas hay iglesias donde no les gusta esa alabanza con guitarra dice de adorno le ponen un piano porque quieren solamente el reggaetón porque ahí está ahí está el hijo del diablo dándole vueltas a todo el púlpito y ahí sí y está tirándole hasta los cojines de ahí del púlpito ahí estaba yo viendo un video que me cayó de casualidad yo quiero que sepan que yo no me mantengo en el teléfono quiero decirle con toda sinceridad que yo tengo la solvencia moral espiritual y sentimental para decirle no pierda su tiempo en esa en ese material que puede ser para servirle a Dios pero también para servirle al diablo ya se dio cuenta esta bellezada que pasó aquí cuantos niños y usted como padre sigue creyendo que su hijo de 10 años necesita tener un iphone 12 13 no sé ni por qué número va yo le digo 100% seguro usted está equivocado porque su hijo lo va a terminar detestando a través de ese teléfono cuando usted quiera corregirle sus malas mañas porque en el teléfono aprenden malas mañas los hijos los hijos debieron de tener su teléfono el más bonito que quiera cuando lo paguen ellos amén y usted dirá que malo este viejo no ni viejo ni malo porque con 69 encima lo invito mañana a las 5 de la madrugada para que vayamos a correr y sé que usted no está acostumbrado a madrugar a esa hora mucho menos a correr porque con ese carro bullicioso que anda manejando es que se va para la calle amén yo no sé qué sería de remanente fiel si se enteraran cuando voy a predicar yo tendría el aplauso de mi esposa pastor fidel hermana rosita mano borgen aleluya los hijos son un tesoro que dios ha puesto en nuestras manos cuidémoslo porque es prestado no se lo entreguemos todo sucio todo puerco de regreso al señor hermano ore por mi hijo que se me perdió no por la que voy a orar es por usted señor alcahueta para que dios le dé sabiduría y entienda que su hijo no es el que manda en la casa estoy promoviendo violencia infantil no que dios reprenda al diablo eso es lo que le dicen en la escuela aquí en la iglesia le digo padre madre ustedes tienen el compromiso y la autoridad a la vez para corregir a sus hijos y hacer de ellos notables miembros de la sociedad no esa basura que está allá afuera el día de hoy pero si usted misma le compra la pintura para que se pinte con los colores de los homosexuales el pelo a la muchacha para que al negrito aparezca con el tape de la cabeza canchito y el pelo negro y la piel más negra que el pelo entonces ¿cómo quiere tener un hijo bueno? en lugar de darle para el tinte dele para una biblia pero no solo se la compre siéntese a la par y tráigalo y dígale leamos la palabra porque si su hijo oye la voz suya leyendo la biblia el que oye asimila mejor que aquel que lee comprobado comprobado y no le voy a pedir ninguna ninguna ofrenda especial por ese consejo porque lo que quiero amada iglesia en el nombre del señor es que seamos una iglesia limpia la que Cristo viene a traer oh Dios mío se fue el tiempo y todavía estábamos a un tercio de la predicación pero cuando el señor habla hermanos no 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 yo puedo traer la otra mitad para la próxima no le voy a decir cuándo porque la segunda parte viene más fuerte todavía lo que quiero es que seamos una iglesia salva una iglesia con buena doctrina una iglesia que adore verdaderamente con un corazón contrito humillado y amoroso hacia el señor una congregación que entendamos bien que aquí estamos no para agradar al ojo del hombre sino para ganar el amor del señor y ser merecedores de la salvación ese es el propósito y si hay que pelear pues vamos a pelear como 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 Abraham cuando se llevó a aquellos mozos para ir a rescatar a su a su sobrino a mí la biblia me da buenos ejemplos no nos llamamos gedeones pero si vamos a actuar como gedeón porque por la obra por la causa de cristo si hay que dar la vida hay que darla y no lo estoy diciendo como aquel político de allá del salvador ofrendaremos la vida si es necesario y ni a la oración de las 5 de la mañana el sábado viene no quiero ofrecerle pero ni una hora de desvelo y después tan bonito que me subí a predicar acá y subí a predicarme que el hermano Héctor es un un desconsiderado que le está dando duro con sal y limón a la llaga no 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 yo le pongo la palabra la palabra es la que sana el corazón la palabra es la que redargú y exhorta transforma corrige cambia amén atesórela y seremos felices les prometo la otra la otra mitad para la próxima vez porque a mí me gusta respetar el tiempo y no y si usted un día me ve pedirle a los músicos subir aquí porque yo quiero pasearme acá y que usted ese saco del hermano Héctor será ungido o no será ungido no voy a dejar antes que siga hablando como dijo el presidente del salvador el que había cuando cuando el salvador no había abierto los ojos antes de hablar yo quiero decir un par de palabras dijo y yo no voy a cometer ese error se oye bien feo ¿verdad? y cómo voy a estar yo contento que un analfabeto así sea mi presidente no 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 yo quiero tener como líder alguien que me enseñe si alguien que me diga este es el camino pero si hay uno que me va a hacer más bruto que él no muchas gracias pastor Fidel el tiempo es con usted Dios me los bendiga iglesia